Andremos con más información este pasado sábado por la tarde delincuentes atracaron un camión repartidor de sodas en la zona de la pampa de la isla. Yo le iba a pagar al señor justo cuando vi una moto que vino del lado contrario y justo lo vi yo cuando él quiso sacar su pistola. Un camión repartidor de gaseosa fue asaltado por dos delincuentes en moto, quienes le dispararon a la víctima para robar el dinero que aún no ha sido cuantificado. Le apuntó directo a su cabeza y le disparó directo en sus piernas y yo le dije déselo, déselo y se lo dio a su chaleco y pedían más plata, más plata y como ya los vecinos empezaron a salir ellos se fueron. Eran dos y el que estaba manejando estaba con casco y el que se bajó no tenía casco, no tenía casco, no tenía nada. El robo agravado se registró la tarde del sábado en el barrio Urcupiña, zona de la pampa de la isla. Seguro lo estaban siguiendo porque directamente llegaron a él o yo creo que lo estaban siguiendo porque directo fue a apuntarle a su cabeza al chofer. La víctima se encuentra internada en una clínica privada. Al finalizar la tarde del sábado este ingresó a cirugía para que médicos puedan extraerle el proyectil que estaba alojado en la pierna izquierda.